¿Qué es la primavera rosa? En Twitter, en redes sociales, porque merecen mucho la pena los dos lo que tienen que contar y que salten directamente a los proyectos porque los dos son súper interesantes y seguro que nos enseñan muchísimas cosas hoy. Hola. Hola. Hola Elena, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, para mí es un auténtico gusto estar hoy aquí porque justo hace un año yo estaba donde estáis vosotros, ¿te acuerdas, no? Y estaba recién llegado de Málaga, de nuestra pequeña película que había tenido su recorrido y en Málaga de repente como que explotamos porque nos premiaron y esas cosas y eso dio pello y llegaba justo, llegaba con la resaca, me senté aquí y me acuerdo que hice una exposición y bueno, estos días atrás se pone ya en contacto conmigo y dice, oye, que quiero que hables de nuevos públicos, digo, pero sí, yo no sé nada de nuevos públicos. Eso ya acabo un productor con mi primera película y me presento aquí lo más humildemente posible porque al fin y al cabo lo que voy a hablar es desde mi experiencia corta y limitada. Entonces me dijo, no te preocupes que es un caso de estudio, entonces explícalo todo el proceso que habéis hecho. Nos dicen que vamos justitos de tiempo. Tranquilo, no, no, ya lo iremos acotando. De momento explícalo porque yo creo que interesa comprender muy bien el contexto para entender esto, por qué se ha elegido Teche Comida como caso de estudio. Claro, yo la verdad que ayer cuando dije que hoy tengo que venir a esto y me puse a repasar como todas las cosas porque fue uno de los elementos que, bueno, y también en el mail que nos enviamos, qué acciones habíamos realizado para precisamente captar ese posible nuevo público o público en general o en todo caso nuestro público el adecuado para Teche Comida. La verdad que cuando quité las telarañas a la memoria y tal y empezaron a aparecer tantas cosas que rellené como cuatro folios de acciones, me fui al timeline de Facebook de cosas que habíamos realizado para poner en marcha la película. Entonces, bueno, intentar resumirlo todo. Te doy un poco el pie si quieres para hilar con lo que nos contaba Jonas de Verkami esta mañana. Él nos dijo cuando empezó a hablar de los proyectos más financiados, los proyectos que generaban más engagement con la comunidad en el que el público se acababa volcando, eran los que tenían una clara vocación social o que apelaban directamente a un tema de gran preocupación o de gran concienciación social. No sé si esa fue en este caso la palanca que utilizó Teche Comida para buscar la complicidad del público. Claro, claro, sin duda. No solo la palanca para el público sino la primera palanca para mí. Es decir, yo como productor, cuando leí el guión de la película, ese fue, entre otros, uno de los elementos en los que yo vi que Teche Comida tenía esas posibilidades. Y para mí había otro elemento muy importante que era que en la lectura del guión es que no solo me pasó a mí sino que nos pasó a todos los que nos hicimos cómplices del proyecto porque yo ya no hablo ni de trabajadores ni de seguidores sino de cómplices del proyecto es que generaba una cierta empatía y emoción. Entonces, estaba claro que estábamos sumando, por un lado, un tema socialmente actual en el que formaba parte de los medios, una realidad social en la que todos nos sentimos más o menos implicados y además con una historia que apelaba o te tocaba directamente a las emociones. Sumando esas cosas fue cuando, bueno, dijimos, vamos a tirarlo adelante. Pero, bueno, la película ha tenido como dos momentos muy diferenciados. Unas fue desde el ponerla en marcha hasta llegar a Málaga y conseguir distribuidor como una primera fase y una segunda fase que fue desde tener al distribuidor, en este caso a contracorriente, hasta, bueno, el estreno en salas de cine, comercial y acabar, por ejemplo, ganando un Goya, hasta la reciente edición en DVD y demás. El problema que teníamos o cuál era poner en marcha el proyecto desde el primer día, cuando no éramos nadie ni nadie conocía el proyecto, por supuesto. Y ahí es donde, claro, empezamos a buscar esos posibles cómplices de la película a partir de lo que teníamos a mano. ¿Y qué es lo que pasa cuando no tienes dinero? Pues lo que tienes una herramienta muy útil y de la que hoy día disponemos todos son las redes sociales. ¿Qué es lo primero que hicimos nosotros? Pues eso, buscar nuestro dominio, nuestra paginita en Facebook, las redes sociales también Twitter, Instagram, etc. Para que comprendáis un poco todo, hasta entonces yo no tenía un Facebook propio, es decir, yo era como una especie de anacoreta que no quería sumarse a esa cosa donde todo el mundo sabe de tu vida o donde tienes que exponer tu vida y, bueno, no sé, que dedicas mucho tiempo. Pero, claro, el proyecto, de alguna forma, me lo exigió. Entonces yo he hecho un curso acelerado de todo eso, pero totalmente. Es que esto es otro elemento también. O sea, si sumamos las dificultades económicas junto a que eso viene ligado a que, claro, cuando no tienes pasta tampoco puedes tener un equipo, un equipo de marketing, un equipo de tal, que todos trabajamos en esa línea. Al final que eres tú mismo haciendo mil cosas. Entonces, aunque esto pueda sonar vanidoso, responde a la realidad y, por supuesto, una película es el trabajo de mucha gente, pero yo estoy desde el primer día hasta el final detrás de cada una de esas fases del proyecto. Y, entre otras, a pesar de no ser ningún especialista en marketing, me he ocupado siempre de la comunicación de la película. Entre otras cosas, porque yo siempre, más o menos, esto yo creo que nos pasa como a esto que explican los escritores y guionistas, es que llega un momento que los personajes como que cobran vida y te acaban dictando lo que dicen y cómo actúan y esas cosas. Pues yo en algún momento dado también del proyecto, también porque venía y comprendía más o menos los movimientos sociales y había hecho cosas para ONGs, y de alguna manera entiendes ese posible público con esa ideología, cuál es el tipo de discurso que puede atraerlo. Entonces, desde el primer momento me sentí como muy responsable de decir, bueno, ¿cómo transmitimos de lo que estamos hablando? Pero ahí siempre hay un peligro, es decir, no teníamos que olvidar, y yo eso siempre lo he vigilado también mucho, que lo que estábamos haciendo no era ni un grupo político, ni ideológico, ni una ONG. Lo que estábamos es haciendo una película. Y entonces aquí cabía el peligro de que usáramos demagógicamente para conseguir público este tipo de conceptos o de proclamas ideológicas, que lo único que buscaran era su gente que se sumara, que confundiera techo y comida con una ONG o con un movimiento del 15M, por decirlo de alguna manera, y nos olvidáramos de que estábamos hablando de una película. Entonces, bueno, ese equilibrio siempre ha sido difícil, difícil sobre todo porque cuando se puso en marcha todo ese proceso empezaron a sumarse esas voces de ese posible público o de ese primer público que era atractivo para el proyecto, para la idea. Y sobre todo, la película, bueno, no sé si la habéis visto, la conocéis, pero bueno, pasa en Andalucías, está rodada en Jerez, el director es jerezano y está basada a partir de una historia que él vivió cercana, más o menos cercana, y él quería además que pasara allá. Por lo tanto, y además el rodaje se realizó todo allá. Por lo tanto, en Jerez, a pesar de que yo trabajaba como productor desde Barcelona, es en Jerez donde aquello eclosionó, es decir, a partir del Facebook, de todo eso como tal, de las conexiones, por supuesto, que tenemos cada parte, el director por su parte, yo, bueno, todos los miembros que van formando del equipo se fueron sumando, pues ese tipo de movimientos sociales. Y entonces era muy fácil, era muy fácil porque ahí surgían ideas, esos cómplices que acaban diciendo, oye, ¿y por qué no hacemos? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no cual? Bueno, sí y no. Todavía había, siempre hay que jugar con ese doble rasero, por decirlo de alguna forma. No sé, y entonces eso nos sirvió para ponerlo en marcha todo, pero faltaba ese elemento que diera consistencia, o sea, tenemos un proyecto, tenemos algo que contar, queremos contarlo además desde un posicionamiento también personal mío, es decir, yo me apetece explicar esta historia. Por ahí había también el otro peligro, ¿no? El tema de la película coyuntural, la película necesaria, son ese tipo de proclamas que van saliendo y que a mí también me generaban un cierto recelo. Bueno, lidiar un poco con todas. El comunicar una película es siempre complicado, pero bueno, tienes que empezar a encontrar tus cómplices. En ese proceso, que era muy iniciático, no había nada, y paralelamente además yo estaba trabajando en lo que es en la preproducción de la película, es decir, buscando casting, equipo, etc. Pero al mismo tiempo, ese posible público, un cómplice que acabe yendo a ver la película, necesitábamos algún tipo de elemento que le diera fuerza a eso. Entonces fue cuando, por ejemplo, y ya apareció muy al principio, una de las acciones que realizamos es hacer el videoclip y la canción de Techo y Comida, a través también de unos contactos que teníamos. Recuerdo que me enviaron la letra y dije, hostia, esta letra es un poema, se musicó, ahí apareció Malena de Mateos, la cantante flamenca, y ese fue como nuestro primer lanzamiento. Además, a través de las redes lo que hacíamos era calentar siempre mucho las cosas, cuando ya teníamos una cierta comunidad de gente que era como seguidora del proyecto, siempre íbamos como anunciando las cosas que se iban haciendo. Había una idea, un relato de fondo, es os vamos a explicar la película, os vamos a explicar cómo se hace una película y queremos que además seáis partícipes de la misma. Entonces, este, por ejemplo, fue una de las acciones que realizamos. El lanzar el videoclip sirvió, pues eso, para decir que íbamos en serio, además tuvo una repercusión también muy potente y exponencialmente, de nuevo, subieron otra vez los seguidores a través de Facebook. Yo siempre hablo de Facebook porque era la herramienta que yo utilizaba para comunicarme desde nuestras necesidades a los demás. Después teníamos, y todavía sigue estando, una community manager en Cádiz, en esos cómplices que se iban sumando, que lo que hacía era de alguna forma recoger el mensaje o la información que yo hacía a través de Facebook. Y siempre esto lo hemos hecho casi cada día durante estos tres años. Ha habido pocos días que no hayamos hecho una publicación. publicó, ella recogía, y entonces eso ella después lo adaptaba a Twitter, Instagram, etc. Entonces, lo digo porque, bueno, porque yo sumaba, además de esas comunicaciones, estaba sumando todo el proceso de producción que han sido tres años largos. Más acciones que hemos ido realizando, que yo creo que es una de las cosas que son interesantes. Claro, junto al vídeo, además del Facebook existe otra herramienta que es el WhatsApp, donde todos tenemos grupos, seguidores y demás. Por lo tanto, también, además de hacerlo a través de Facebook, lo que hicimos es lanzarlo a través de WhatsApp y también tuvo su repercusión. Otro elemento que usamos, teníamos en la película hay un niño que es coprotagonista de la historia. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Vamos a hacer de nuevo partícipes a la gente del casting de la película. Por lo tanto, hicimos un casting que anunciamos en Facebook, donde se hizo todo el proceso. Naturalmente, todo eso se fue también retransmitiendo siempre a través de las redes. Y siempre íbamos con la intención, y aquí vamos a parar al Verkami y al crowdfunding, porque, claro, todo esto... Es que, perdóname, porque estoy siendo como disperso, pero como ya con las prisas se me ha desmontado un poquito todo el esquema que tenía. Pero bueno, todo esto era, uno, necesitamos una comunidad para empezar, una comunidad de cómplices. Dos, ¿para qué? Para que llegue un momento, como no tenemos la financiación habitual, incluso lo habíamos intentado, pero no lo habíamos conseguido, es decir, una primera producción con un director novel explicando una película que, bueno, en cierta manera molesta, y además en un contexto que sigue siendo parecido, pero hace tres años todavía más, de producción cinematográfica, uno de los años donde se produjeron menos películas, un contexto de crisis general, es decir, el poner en marcha cualquier historia era complicado, ¿no? Entonces... Y además, otro elemento es que no... yo no quería perpetuarme en el tiempo, es decir, esta historia o la contamos ahora o no la contamos. Si no lo hubiéramos hecho de esa manera, o yo tengo la sensación, creo que a día de hoy, en lugar de haber pasado por todo lo que hemos pasado, pues posiblemente todavía estaría, no sé, produciendo, preproduciendo, porque entre que envías el proyecto, te lo aprueba, no sé qué, no sé cuánto, y además con la convicción, y después la experiencia sí me lo ha demostrado, de que en todos lados nos iban a cerrar las puertas. Por lo tanto, la directa. Tenemos estos elementos y vamos a confiar, vamos a buscar a nuestro público, a nuestros cómplices, que serán los que además, en un momento en día vamos a intentar que sean los que nos financien, que tengan interés por el proyecto y se sumen al mismo. Pero una de las cosas que, además, Joan de Vercam, y cuando entras en estas páginas, es que tengas claro que antes de poner nada en marcha, valores muy bien cuál es tu contexto para saber si el objetivo que tú te pones monetario, eres capaz de asumirlo. Por lo tanto, ya empezamos a trabajar siempre en esa línea. Y empezamos, e iniciamos, abrimos un montón de acciones que acabarían desembocando en el mes de julio, esto era febrero del 2014, y acabarían desembocando en el mes de julio, que es cuando lanzamos nuestros 40 días, que es el tiempo que te da, en este caso, la plataforma Verkami, existen otras, para conseguir tu objetivo de dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Eso, coincidir, pero ya, en el casting del niño, al final, se seleccionaban cinco, y de esos cinco, se abría una votación pública también a través de una aplicación de Facebook. Eso que generó que las personas, sobre todo los padres, las familias interesadas en cada uno de los niños, tenían que entrar, tenían que además que mover a su entorno para que votaran a su niño, porque de entrada, el niño que, no iba a ser protagonista, que saldría en la película, incluso podría tener frase, porque se había hecho ese casting previo, pues eso votaran. Entonces, ahí hubo una pugna de padres avisando a familiares, amigos, hazte amigo de Facebook, hazte amigo de Techo Comida, porque tienes que hacerte amigo de Techo Comida, además, para poder votar. Por lo tanto, una vez más, exponencialmente, volvimos a crecer en número, y seguíamos abonando el terreno para llegar a ese momento clave que era el momento del crowdfunding y tener esa comunidad. Y ahí, además, teníamos que acabar, teníamos que, lo que hicimos, es coincidir la votación previa con eso y una vez acabado el crowdfunding fue cuando, además, después de que Juan Miguel acabara de hacer las pruebas con el niño correspondiente, esto estaba ya en las bases, acabáramos decidiendo quién era el niño protagonista. Pero sí que el que ganaba por votos salía en la película. De hecho, los cinco niños finalistas acaban apareciendo en la película. que movilizar a las familias no sirvió de nada porque salieron los cinco. No, no, ganó uno, era el que tenía, es el amiguito, es el amiguito. Es el prota de los cinco. Exacto. Pero no, no, sí que de los cinco el que al final Jaime López, que es el que acaba haciendo de protagonista, estaba en esos cinco, no ganó, pero era el que elegimos nosotros como el favorito. Pero esto estaba en las bases, que el director tenía potestad para, independientemente de quién ganara, que tendría derecho a su frase y demás en la película, para elegir quién, o sea, no nos lo íbamos a jugar en una película al público. Por lo tanto, yo creo que siempre que tú todo lo expliques y sea claro a los demás, es decir, que seas honesto, el público lo entiende y es claro. Y el otro elemento, claro, como paralelamente íbamos trabajando con el casting, yo ya había cerrado, pues claro, una de las grandes herramientas que hemos tenido en la película y que nos ha dado esa visibilidad, que sin duda, el trabajo de esa excelente actriz que es Natalia de Molina y que además está este año de miembro del jurado del festival, creo que en la sección de nuevos talentos, por lo tanto, Techo y Comida está aquí representada por partida doble, lo cual me alegra. Entonces, había cerrado con ella, era una apuesta, de nuevo, a través de producción, es decir, bueno, necesitábamos a alguien, todos nosotros somos primerizos en ese sentido, pero necesitamos a alguien que al menos dentro del sector nos ayude a vender el proyecto, más allá del... Porque en realidad, ahora Natalia con su segundo Goya tiene una proyección mucho mayor, es decir, es más conocida, pero hace dos años yo decía Natalia Molina, ¿y esa quién es? No es Penélope Cruz, no es Inma Cuesta, no es Mario del Verdú, etcétera, tampoco había tenido un papel en alguna serie que es lo que normalmente da esa popularidad, pero yo sí que podía decir Natalia Molina la que ganó un Goya a tri-revelación con la película de David Tuleba. Ah, bueno, y eso además dentro de la profesión era conocido, por lo tanto, eso nos ayudó a poder a mover la película. Con ella cerrada, durante el crowdfunding has de mantenerlo vivo. Entonces, una de las cosas que hicimos en los primeros días es decir quién era la protagonista. Primero lanzamos un vídeo del director, de Juan Miguel, en el que explicaba qué es el crowdfunding, por qué era importante financiar la película, que nadie la iba... Exacto, ahí lanzamos otro relato, es decir, es una película que no quieren que veas y es una película que no dispone de las ayudas y eso de nuevo, en ese movimiento anticasta, anticasta es anticasta en todos los terrenos, en el terreno social y político, pero también en el terreno cinematográfico, es decir, bueno, entonces, esa idea, con esa idea también estuvimos trabajando. eso lo decía por el mensaje que lanzaba Juan y además en ese mensaje, con la idea de ir abonando siempre el terreno, preparando al personal, se decía al final del mismo y además os doy una primicia en techo y comida, hay un Goya, ya tenemos un Goya, ese Goya era Natalia de Molina. Bueno, a los diez días más o menos de lanzar el crowdfunding, Natalia de Molina pues hacía un vídeo, se hacía ese autografía, grababa en su portátil, además queríamos que fuera así como muy directo, donde se presentaba al público diciendo pues bueno, soy la protagonista, etcétera. Eso le dio otra vez fuerza, consistencia al proyecto, fuimos presentando al resto de actores, todo eso fue siempre un trabajo paralelo entre la comunicación y el trabajo de producción que íbamos haciendo para que consiguiéramos eso, el reto que teníamos. El reto era, no era, ha habido, y me imagino que cuando ha estado aquí Joan ahora expuesto proyectos muy gordos, no era de los, bueno, habíamos pedido de entrada 18.000 euros que servían para cubrir aspectos de alquiler técnico de la película y para eso los pedíamos, los superamos, pasamos de los 18.000 a los 25.000 euros, al menos eso, esto así ahora que lo digo y bueno, que queda grabado, pero bueno, eso pasó en el portal, en la página web de Verkami, pero existe una segunda vida paralela que es decir, tú al usar esa nueva herramienta llegas también a muchos sitios porque también Verkami hace su promoción en una newsletter que envía a todos sus socios y tú te acabas extendiendo y entonces te acaban llegando inputs de muchas partes, o sea, si hasta ahora teníamos más o menos un grupúsculo muy fuerte en Jerez con lo cual Andalucía la teníamos, podíamos ir cubriendo la parte que podíamos cubrir desde la distribuadora desde la productora aquí en la parte de Barcelona pero eso nos sirvió para encontrar mucha gente por ahí fuera y gente que cofinanció la película, es decir, productores asociados y demás pero que nos vinieron como aquí ya las inversiones eran mayores y además lo hacían a cambio de los posibles futuros beneficios que pueda dar la película aquí ya jugábamos con algún contrato de por medio por lo tanto previamente se ponían no es por hacer ninguna trampa a ellos es que simplemente directamente se ponían en contacto contigo te decían oye estoy interesado en este tema y aquí volvemos a lo de tu público es gente normalmente comprometida o sea que porque no apuesta tanto porque somos nuevos porque mira detrás hay tal director o hay tal productora que me da la seguridad de que ese proyecto va a ser cinematográficamente la bomba sino porque el tema del que quiere hablar es el que a mí me interesa esa idea transversal que también con la que también no sé los que tengáis por ahí proyectos hay que jugar de hecho conseguimos en esa época conseguimos una doble página era en el mes de agosto en eso que hacen bueno que buscan cositas pero bueno una doble página en el país donde se hablaba de los desahucios y entonces ahí aparecía pues se hablaba de un documental y de nuestra película con fotografía y demás bueno pues son esas herramientas que sin tener pasta pero con mucho esfuerzo y dedicación y unas cuantas ideas bien colocadas o planificadas en una especie de storyline que te vas creando con pequeños climas vas como eso consiguiendo esos hitos con los que vas sumando en función de esos objetivos que tú te has propuesto hay muchas más cosas no me quiero alargar porque él también dice que se enrolla y no lo quiero cortar digamos que ese proceso sirvió para conseguir mucho más mucho más dinero del que disponíamos más nuestra financiación más la complicidad de los trabajadores que también capitalizaron sus sueldos eso nos permitió hacer la peli hacer la peli terminarla y teníamos un objetivo que era un objetivo que nadie lo asegura pero bueno es aquello de piensa en grande piensa en grande aunque tú seas y actúas escalonadamente que era ir a Málaga o sea ir a Málaga y a la sección oficial eso no lo asegura nadie porque hay un comité que dice si esa película va o no va se presentaron no sé muchas ahora no recuerdo la cantidad nosotros fuimos a Madrid a pasarla todavía no estaba finalizada de montaje pero la verdad que les gustó mucho ¿por qué Málaga? bueno porque era una película con actores andaluces situada en Jerez es decir tenía toda una serie de elementos que favorecían que ese era su festival yo no sé si en cualquier otro festival hubiera tenido cabida pero para nosotros era un buen punto de lanzamiento entonces nos la jugamos de nuevo a esa carta y salió bien son pequeñas jugadas que en este caso por suerte o por la suma de mucho trabajo son los dos elementos y bueno y que al final el producto o la película que tengas naturalmente merezca la pena porque bueno si haces todo ese esfuerzo pero al final el resultado no tiene el valor pues bueno ahí también mueres el contenido es esencial el producto final y con Málaga eso fue el salto cualitativo de superar a tu público objetivo por todo lo que antes os he planteado a pasar al público cinéfilo porque a partir de ahí ya bloguistas prensa sobre todo en Málaga y en Andalucía sobre todo pero bueno a nivel nacional pues tiene su repercusión y esa yo creo que es la parte digamos más interesante porque bueno porque cuando no tienes pasta has de hacer de la necesidad virtud es decir de lo que no tienes y has de utilizar mucho la imaginación la segunda parte que es que bueno gracias a eso todo cuenta la puesta en escena nosotros esto lo digo porque por ejemplo con Adolfo que es el distribuidor de la película de la contracorriente él siempre dice una de las cosas por las que cogí la película fue por cómo presentasteis cuando recogisteis el premio por cómo hicisteis vuestra intervención bueno subimos con el niño cómo acompañas la película y cuál es tu puesta en escena pues todo lo que hacemos pues ayuda a vender es decir tú tienes una idea un proyecto y todo lo que esté relacionado con ello ha de servir siempre en función de eso de unos objetivos que tengo con los que que sea coherente o cuanto menos que sea orgánico orgánico a ello y nada encontrar el distribuidor ya sirvió para pasar ya digamos a la promoción de la película en el sentido ya más clásico con un presupuesto que no es el presupuesto de una major ni esas cosas sino una producción independiente y pequeñita pero bueno sí que ya ahí pues juegan empezaron a jugar otros factores pero bueno no me extiendo más en caso que pase aquí el compañero y si luego hay preguntas y tal pues encantado pues pasamos de una ficción a una cosa igual de comprometida pero en un formato raro seriado y con un tema también muy muy tremendo ¿no? bueno muchas gracias Serena muchas gracias por invitarme a contar un poco nuestro caso son cuatro años de trabajo el que llevamos y nos quedan como vete a saber yo antes de nada yo vengo a hablar de mi caso que aquí no hay ninguna estructura para esto de los públicos me encanta cómo has contado tu historia porque es tu historia con tu compromiso y no va a servir para otra película seguro yo creo que cada película y cada proyecto tiene su manera de trabajarlo Germán ha contado un caso de éxito yo creo que me han traído aquí un caso de guantazos yo vengo a contarlo los guantazos que nos llevamos dando durante cuatro años pero aquí seguimos insistiendo y trabajando tengo una pequeña presentación porque como son muchas cosas las que hemos hecho os las voy contando así linealmente y me sirvo un poco para hacer el discurso nosotros tenemos todo empezó como un corto aunque yo odio la palabra corto me parece una palabra anacrónica yo genero contenidos me da igual que sean 20, 50, 100 minutos genero contenido esto de los 80 la ley de Pilar Miló funciona muy bien pero yo genero contenido todo empezó con eso eran las revueltas de la primavera árabe que todos habéis oído hablar de ellas y entonces Mario que es un director que me llevó mucho tiempo trabajando me dice oye esto va a cambiar el mundo está todo muy guay pero ¿qué pasa con el colectivo LGTBI? nadie habla de esto país árabe no sé qué nadie habla y nos fuimos para allá entonces hicimos lo que era el primer capítulo que es hacia una primavera rosa y bueno aquí es lo que genera el comienzo de lo que nosotros llamamos serie documental transmedia sobre el colectivo LGTBI en distintos países del mundo hace poco estábamos en un congreso de todo esto de transmedia que Elena sabe que íbamos mucho y nos llamaban como la serie de activismo transmedia que me ha gustado mucho el nombre y me lo voy a quedar ¿no? bueno entonces lo que hacemos es eso empezamos todo lo empezamos en conoció una primavera rosa 2013 verano estuvimos rodando nos fuimos a Túnez y bueno queríamos hacer Túnez Egipto Libia todos estos países que están ahora muy mal nos dio un poco de miedo nos fuimos solo a Túnez que tampoco estaba muy bien pero bueno era el país que estaba más controlado y nos empezamos a trabajar qué es lo que estaba pasando con este colectivo ¿no? la historia bueno pues salió un documental de 20 minutos podríamos haber hecho más pero bueno como nos estábamos financiando con corto empezamos por ahí nosotros siempre trabajamos en obras derivadas de 50 minutos para televisión y una de las cosas que nosotros como productores siempre nos ha dado pena yo llevo 12 años haciendo documentales es todo el material que se te queda fuera todo lo que es el coleo o sea por 20 minutos a lo mejor tenemos como 500 minutos grabados la cantidad de historias que se te quedan fuera y demás nuestra primera fase como una obsesión dentro de ese entorno a otras medias lo que hicimos fue inventar una cosa que se llama el documentary book ¿qué es el documentary book? una tontuna que nos hemos inventado nosotros pero que mola un montón básicamente lo que aprovechamos es extendemos las narrativas y lo que en este caso pues en Túnez este es mi book store está hecho para ellos esto es de descarga gratuita en la web luego hablaremos de la gratuidad y demás entonces este por ejemplo este es el de Túnez entonces aquí lo que contamos es otra historia de otro personaje radicalmente distinto que nos hemos inventado que se llama Hishan que es un personaje que vive en el mundo árabe a través de un blog entonces ¿cuál es nuestro foco? nosotros queremos que más que trabajar con las ideas de públicos de 18-25 años chicos, chicas LGTB o no sé qué a mí eso me parece absurdo y también como muy antiguo nosotros trabajamos con la pirámide de interés nosotros entendemos que dentro de la pirámide la parte de abajo está la gente que no va a dar ni un duro por ti ni te van a piratear o sea que eso no te molestes o sea ojalá me pirateen eso es lo que yo quisiera antes hablar de piratear por favor piratearme cuanto más grande sea la base arriba es más grande también el volumen que es la gente que son los super fans que son los que van a pagar por mí si tú subes estos que no te piratean encima está pensar en ese amigo vago que nunca propone ningún plan pero se apunta a todos todos tenemos ese o sea es gente que da igual o sea que la pongas pero dice vamos a decir ah venga va vamos a ver venga va pero también trabajamos mucho con esa oye pues esa gente tampoco nos interesa entonces conforme vas subiendo a la pirámide arriba del todo están los que son los super fans entonces nosotros esto es muy de trabajar con todo lo que es el service design el thinking design nosotros tenemos el estereotipo de quién sería nuestro super fan nuestro super fan es un tío que trabaja en una ONG que es activista pues como tú que viene de ahí o que trabaja en una LGTB que forma gente en valores porque nuestra serie va sobre los valores de los derechos universales y que necesita herramientas para contárselo a la gente entonces vamos a darle y que no solo le vale comprar un documental a esa gente que forma sino que necesita más material para contar y sobre eso surge esa idea de los documentaries que aquí bueno aquí lo estáis viendo lo que estamos haciendo es trabajar bueno perdón lo primero de todo voy a ir para el principio el documentary book te lo puedes descargar gratuitamente en IOS y está el documental incrustado esto es como igual que se vende 50 sombras de grey estamos nosotros en la misma plataforma o sea estamos metiendo cine por libros un 50 sombras de grey que pesa 50 megas 60 megas nosotros el tope que te permite IOS Store es 2 gigas nosotros estamos en 1,9 o sea estamos ahí rozando cuando se lo enseñamos a Apple no se creían que nos hayan dado permiso para subir esto estaban flipándolo que habéis metido un vídeo y bueno claro no lo entendía y hacíamos una cronología todo esto está muy pensado para el rollo iPad para pinchar ampliar y estas cosas un timeline donde el contexto y luego la historia esta que hablaba de Heesan que además esto que ahora es maravilloso porque te permite hacer cosas tan chulas como oye voy a ir a La Marsa que es el barrio que hay tunecino y entonces bueno ahora que no tengo internet aquí con geolocalización tú te metes en Google y estás en el barrio y puedes poner incluso donde están los bares de ambiente que no es la idea entonces bueno pues además en cada capítulo lo que hacíamos es que íbamos incrustando vídeos que complementaban con los temas que estábamos hablando que no están en el documental son otras historias que se han quedado ahí o contextos que para nosotros era importante que contextualiza eso bueno esto es lo que lanzamos todo gratuito nosotros pagamos al equipo ¿vale? eso es importante porque mucha gente ah pero claro es que no pagáis no yo sí pago todo el mundo todo mi equipo cobra ¿vale? esto es un esfuerzo por parte de productores que tenemos que ir con inversión privada y buscando ayudas o ir buscando patrocinios y buscando yo por ejemplo el consumo cultural es que me va a caer por todos lados se lo lanzo o sea yo no quiero que lo tenga que pagar el usuario final porque además cada vez la gente el Spotify nos está demostrando que no quieren pagarlo entonces no me meto si es bueno o es malo en eso eso es las situaciones que yo hago documentales de este estilo y que no me van a parar por verlo que puedo ir a más de ciento y pico festivales que llevamos y no nos pagan un duro ningún festival que eso es también como algo muy raro proyecta mi película llenas tus salas a costa de mi material y no me pagas pero bueno voy a salir de aquí hoy estás metido en un jardín son historias para que entendáis un poco mi planteamiento es si yo no le puedo cobrar al público entonces tienes que ser mercancía entonces tengo que definir muy bien cuál es mi público porque con eso es lo que voy a ir o a marcas o voy a ir a asociaciones donde voy a decir oye es que esta gente no puedo cobrar digamos por esto pero esta gente está interesada en este proyecto y creemos que incluso bueno esto ya es una como hablaba antes yo también tengo una percepción de social de cosas que tenemos que hacer y hay una serie de elementos que tenemos que ofrecer o ayudar para mí esto es muy importante esto es algo con lo que yo me levanto todos los días desde donde viene el consumo de internet por eso hacemos un documentary book ahora todo el mundo del webdoc además aquí en Barcelona hay mucho entorno esto de los documentales interactivos mucha gente está trabajando la mayoría están pensados para esto para laptop y yo no veo a nadie viendo documentales aquí así nadie porque la filosofía es esta el consumo viene con todo lo que viene con la filosofía del link back la gente se relaja cuando se relaja es cuando puede consumir este tipo de consumo por eso nosotros nos empeñamos mucho en el documentary book y está hecho para que tú lo puedas consumir no obligatoriamente estando conectado por wifi que puedas verlo en la playa que es cuando ese activista a lo mejor tiene tiempo para preparar el material claro porque es hippie va en una caravana entonces cuando no tiene acceso a wifi es cuando puede tener tiempo para ese material hicimos túnel funcionó muy bien tuvimos mucha presencia tenemos un agente de ventas tradicional que nos lleva a las televisiones como si fuera una serie mi pelea fue quedarme con la ventana de internet eso fue lo que negocié el resto de las ventanas tuve que ceder en otras ¿por qué me peleé con internet? porque como nadie ni pudiera tener idea de cómo funciona internet para que no lo sepas tú ni experimentes tú déjame al menos que yo me guanté al menos son experiencias que yo voy aprendiendo y de ahí ya vamos sacando lo primero que hicimos fue ponerlo free en vimeo primero si tú quieres crear cosas de consumo en vimeo no lo pongas ponlo en youtube que te genera mucho más tráfico segundo un documental en árabe con subtítulos y sobre este tema pues no soy el rubius entonces el número de visitas pues no es pero bueno hicimos 5.000 visionados y nos decían que estaban fantásticos para mí era poco claro como para un millón del rubius pero para nosotros es genial pero eso me llevó a mí a detectar dos cosas muy importantes donde tenemos comunidades y eso fue lo que nos decidió el tercer capítulo ahora os contaré segundo nos fuimos a Rusia año de los Juegos Olímpicos de Invierno ya sabéis que Rusia es un país muy democrático sacan una ley sobre que tú no puedes expresar tu condición sexual la homosexualidad está permitida pero no puedes decir que eres gay Putin entonces nos fuimos nos rodamos allí amenazados de muerte porque ya lo hemos generado bueno todo muy divertido para preocupar a nuestras madres y volvimos también a hacer otro documentario que no lo vuelvo a poner claro que aprendimos de ese primer documentario que la gente no lee la gente no lee a asumirlo que es lo que hicimos en el segundo documentario todos estos personajes son personajes que no aparecen en el documental que se quedaron fuera entonces cada uno lo que hemos hecho son piezas de dos minutos muy directamente al corazón para que se conozcan más estos personajes que vayan tirando con toda esa información empezamos a lanzarlo y a la página web empezamos a desarrollarla y lo que empezamos es a ver de dónde nos venían visionados a dónde vamos a qué país vamos y demás y empezamos a ver que teníamos mucho consumo de México ¿por qué? ni idea pero venía mucha gente de México mucho visionario de México mucho visionario de México ¿qué pasa? pues que no fuimos a México evidentemente el año pasado este ver perdón este año rodamos en México México es un país muy curioso porque es como España tiene aprobada la ley de matrimonio y la ley de adopción pero como dicen ellos esto es para ricos y para extranjeros la realidad es que es el segundo país con el mayor índice de asesinatos homófobos del mundo el primero es Brasil y bueno pues hemos arrancado hemos hecho México y en México estamos ahora dando un salto nosotros lo que estamos ahora es entrando en lo que sería hemos cubierto el corto periodo la primera fase ahora entramos en el medio plazo cuando la gente nos pregunta ¿cuántos países queréis hacer? yo siempre digo lo mismo hay 192 nos quedan 189 ahí vamos a uno por año no llego ni de coña pero bueno pero estamos buscando hay opciones de llegar entonces bueno la primavera rosa en México la estrenamos hace tres semanas en Cinegoac en Bilbao en el Festival de Cine de Derezos Humanos Gay que se empeñaron conocían muy bien el proyecto es fantástico ir a los festivales ya conocen las primaveras quieren las primaveras nos piden las primaveras ya nos piden la trilogía ya se empiezan a proyectar trilogías ya se empiezan a hacer ya se entienden que es como una película todo o a más y bueno la semana pasada estrenamos en la comunidad de Madrid que era la semana de cine de allí y bueno y aquí empezamos claro nosotros también nos ven como un corto es algo que me tiene mucho coraje pero nosotros lo que estábamos haciendo metraje a cuatro de los personajes activistas mexicanos gente se está buscando la vida jugándose la vida literalmente que allí descuartizan a la gente los tiran las cunetas nos los hemos traído a Madrid hemos estado con ellos uno es un activista un Alberta un transexual que tiene un espectáculo performance brutal hicimos aquí el espectáculo con él lo pasamos imaginaos un trans mexicano de dos metros perdido por la gran vía vestido así se me perdió hace dos semanas buscándolo yo le decía digo he corrido por ti lo que no he corrido por mi mujer o sea que pero bueno y ahí vamos creando y todo lo estamos generando en torno a nuestra página web que es esta que veis aquí la primera era rosa.com ¿hacia dónde vamos? bueno contaros hemos lanzado una campaña de crowdfunding la primera que saco en mi vida creo que va a ser la última yo era anti crowdfunding esto es peor que una producción muchísimo peor o sea yo prefiero hacer una peli directamente me cuesta mucho menos hacerlo para irnos a Brasil es el año de Brasil es el primer país con asesinatos de transexuales todos los contenidos están ahí subidos los que habéis visto excepto los documentales que están en Vimeo BOD también están en otras plataformas que no nos generan tráfico yo genero más tráfico vendiéndolo directamente en Vimeo BOD que en otras de las que hay que todas conocéis porque no me generan tráfico porque no hay comunidad porque no soy anacleto ni nada por el estilo ¿qué estamos haciendo con Brasil? bueno goteo nosotros nos hemos tirado por goteo porque goteo y os animo que estamos ahora en plena campaña crowdfunding desgraba un 20% a personas y un 35% a empresas que estamos con los del cine que no tenemos desgrabaciones fiscales si os sobra dinero ponerme mil euros que os devuelven 350 automáticamente y encima nosotros estamos basando el crowdfunding en obras de arte en artistas que nos están haciendo un ecosistema me encanta el storytelling que hay alrededor de la película de aquí no podéis salir sin eso hemos llegado a un acuerdo con Vez que es un diario digital que es el primer diario que se compromete a tener una sección fija de igualdad donde todos los días están sacando temas sobre temas de igualdad derechos humanos y LGTBI todos los días sacan un tema nos están ayudando enormemente y es fantástico la experiencia que estamos teniendo con ellos y para Brasil además vamos a hacer una pieza en VR que es lo único que tengo cerrado de Brasil tengo el VR cerrado pero todavía no tengo el dinero para irme pero el VR tranquilo la pieza de realidad virtual la tenemos ya siguiendo un poco la dinámica que ha quedado New York Times The Guardian todos los contenidos que están haciendo Chris Milk y demás porque aquí en España no lo están haciendo nadie lo que se están haciendo y lo hace Nico puta madre para el Ministerio del Tiempo pero cosas más de ocio pero así de contenidos de este estilo bueno Apnur han sacado una campaña muy interesante esta semana bueno esa es la primera rosa nosotros vosotros habláis de familia no hay una cosa que cómplices nosotros hablamos de la familia todos los contenidos que generamos queramos que cuenten algo y bueno os invitamos a participar dentro de nuestra familia tiempo tiempo ha ido rápido ha ido muy rápido la verdad es que que lo lamento que hayamos sido todos contra el reloj que invito a Germán que vuelva a la mesa me temo que las preguntas quedarán para después pero bueno ellos estarán por aquí creo seguro que no podemos seguir no hay preguntas lo que sí es verdad es que estos ejemplos que han venido muy bien porque han sido a la puntilla a todo un día en el que lo hemos dedicado a los públicos tú vete preparando el atrezo la verdad es que se han apuntado ideas muy interesantes a lo largo de todo el día tanto en la mesa de los creadores desde las posturas no encontradas sino complementarias no de no renunciar a tu identidad y el preservar tu identidad pero que eso no es óbice como el caso de Germán lo ilustra perfectamente que tú puedes utilizar a un público que además de apoyarte financieramente puede convertirse en el motor de la notoriedad de tu proyecto el recuperar los espacios los espacios para contar historias que era el caso que comentaba Nacho con respecto a fenómena e intentar paquetizar mejor los eventos es decir no dejar que el contenido circule libremente sino intentar mimarlo mimar las comunidades mimar el contenido que era lo que nos comentaba Ramiro de Numax en cuanto al tema de los festivales y de los contenidos de Movistar Plus la verdad es que han reivindicado un poco el papel de la responsabilidad que yo creo que es el tema de la educación siempre se habla de la educación de que la gente tiene que estar educada en el pago por contenidos que esto lo ha reivindicado Rafa otra vez pero es verdad que también es un tema de responsabilidades de la gente que proporciona los propios contenidos de los que hacen las planificaciones y los programas de los festivales de la gente que decide qué contenidos vemos en nuestras televisiones en nuestras tabletas de experimentar de hacer nuevas cosas de utilizar estas incubadoras estos eventos de que cada vez hay más casos yo no sabía que había tantos cuando comentábamos con Joan quien podía estar en esta mesa la verdad es que me sorprendió la cantidad de proyectos que apuestan por generar espacios que den lugar a ideas que se experimente mucho y que no se pongan límites a la creación con participación del público y yo creo que la puntilla han sido dos casos aunque Rafa diga que es un caso de guantazo yo creo que es un caso también de éxito es decir un proyecto que ya va por tantas ediciones ya creo que se puede hablar de éxito y un proyecto que empezó como algo que tenías que ser hombre orquesta y un poco hacerlo todo ganar los premios que ha ganado conseguir distribución comercial yo creo que eso sí que se puede convertir en un y creo que Rafa tiene preparado un juego con pinturas sí antes de irnos ya que estamos más folclóricos os presento a Mario él es el director de todo este proyecto nos conocimos hace dos años 12 años ya en el Festival de Cannes y luego resulta que somos del mismo pueblo y bueno hoy hay una cosa que voy a coger de Germán que me ha encantado porque ahora he contado el general el storytelling el general cómo conectas a la gente y nosotros desde hace unos días hemos arrancado con algo que está funcionando muy bien y que os voy a liar totalmente además Germán aquí lo va a representar y es la campaña de los corazones por redes estamos generando bueno pues se están uniendo mucha gente haciéndose un corazón con la pintura con las manos Germán te toca moverte así venga ¿dónde? esto no estaba preparado no estaba preparado para nada bueno él era si lo sabía porque le hice ir a comprar la pintura ayer yo soy la partner in crime lo bueno es que además he traído toallitas para que veáis que pensamos a vosotros para limpiar a la gente ya ves la idea este es nuestro código de colores el tenemos aquí colores para que ahora os hagáis os voy a hacer la foto no os hagáis tímidos porque yo no tengo ningún problema en levantarme y pintaros venid a pintaros sacad al niño que lleváis dentro con el hashtag de con la primavera rosa pues la idea es que os hagáis la foto o haré la foto y lo subamos todos o sea buscar el color bueno aquí solo tenemos cuatro colores para reivindicar los chinos tenían límites pero bueno dentro de esa parte del storytelling que contaba él yo creo que es una opción que que hay un muy simpático si si ya la puedo borrar ahora me dices en twitter que me quiero ir a tu comunidad esto empezó todo con una la community manager nuestra nieves que es encantadora se le ocurrió esta idea el día de la presentación y no os pueden imaginar la dinámica tan divertida que se generó con gente que no se conocía ante nada con partners con no sé qué haciéndonos la foto seguro que ahora veo caras de emoción yo creo que yo creo que este es el momento ahora porque claro tomar una cerveza es un poco frío pero ahora si nos vamos pintando a la mano ya es el momento de conocernos así que elegir vuestro color y gracias gracias a todos por venir de verdad por aguantar y de verdad bueno nuestros tweets mails están a vuestra disposición y de verdad que muchas gracias porque ha sido una jornada muy grata gracias a los hermanos